Ya se va Manuel, que nos deparará Que nos va a deparar Otro como él, ya no habrá Muchos lo critican, muchos no lo quieren Que es el mejor presidente de la historia Difieren Es normal que no les guste, me parece justo Pues no todo el mundo siempre va a tener un buen gusto El único que se puso en contra del FOBAPROA A contracorrientes, sin remo y hasta en canoa Fue jefe de gobierno del Distrito Federal Y nombrando el segundo mejor alcalde mundial ¿Qué tal, mijos y mijas? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me los trata la vida? Bienvenidos a un nuevo video, a ver Y voy a hacer una aclaración antes de continuar Mijos y mijas Pues simplemente es una manera cariñosa de decir Como amigos, parceritos Es un cariñito El otro día dije un comentario Es que ¿Por qué nos dices mijos y mijas? Y yo, perdón O sea, eso es lo que significa Así que te me calmas y te me sientas Y terminas de ver el video Gracias Oigan Apenas yo vi que SIEG sacó esta canción Dije No puede ser posible Un recordatorio de que el presidente AMLO Se nos va Se nos va a ir este 2023 Y la canción se llama así Tal cual Adiós AMLO De SIEG Alex García Sin más nos fuimos a escucharla Porque estoy emocionada Yo sé que lo que se viene Lo que se viene es fuerte Así que como siempre La voy a escuchar Primero Tranquilita Escuchándola al 100% Y después la vamos a ir desmenuzando Sacándola Exprimiéndole Toda la información Hasta el final Pero antes de eso Recuerden que si me quieren apoyar Oigan No les cuesta nada Es que no les cuesta nada Y si me apoyan un montón Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas En mis redes sociales Alexa López Sin más A lo que te traje chencha Como ustedes me enseñaron Oigan Miren Y mi teléfono con audio Quiero un cámara con audio Ay Qué belleza Hagámosle Mijos En México Activen polls Are indicating A victory For leftist Andrés Manuel López Abrador In the country Presidential election No Habrá paso Para el malo Hay un tipo malo Por aquí Así que mejor Fuera De mi camino Ya se va Manuel Que nos deparará Que nos va a deparar Otro como él Ya no habrá Nunca más Espero que estés contento Con todo lo que lograste Gracias Encanta Va a proa, a contracorriente, sin remo y hasta en canoa. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal y nombrando el segundo mejor alcalde mundial. Tres veces candidato para la presidencia. Nunca se rindió, no se le acabó la paciencia. M-hm. Ya se va Manuel, que nos deparará. Que nos va a deparar. Otro como él, ya no habrán. Nunca más. Espero que estés contento con todo lo que lograste Te amaste mucho a México, siempre lo demostraste Antes Manuel López Obrador, hoy es presidente Y solo chambeando se ganó el gusto de la gente Muchos lo critican, muchos no lo quieren Que es el mejor presidente de la historia Es normal que no les guste, me parece justo Pues no todo el mundo siempre va a tener un buen gusto Yo sí estoy contento y feliz como lombriz Hasta que por fin se va transformando este país Lastimosamente va de salida Andrés Y él no regresará como el que viene cada mes Discúlpeme señor por decirle este apodo Lo queremos mucho, cabecita de algodón Usted se ganó al pueblo, su cariño y su todo El mejor presidente que ha dado esta nación Quiero agradecerle en nombre de los mexicanos Quizás no de todos, solo los verdaderos hermanos Gracias por lo que hizo por mi tierra Firmes estamos con usted al grito de guerra Quiero agradecerle en nombre de los mexicanos Quizás no de todos, solo los verdaderos hermanos Gracias por lo que hizo por mi tierra Firmes estamos con usted al grito de guerra Uy quiero más Se terminó muy pronto la canción Me quedé como con ganas de más Oigan, oigan no de verdad Que es que la capacidad de La capacidad de SIEC es impresionante Para crear buena música Para poner las letras que rimen Y no solo que rimen a lo pendejo Sino que hagan un sentido lo que está diciendo Me parece de verdad que es todo un arte hecho realidad Oigan, préstenle atención a esto Porque no solamente se trata de un joven mexicano Que hace música, que hace rap Sino se trata de un joven que entiende El fenómeno político, económico y social Que pasa a su alrededor Porque para reconocer la labor que ha hecho Y el cambio y la cuarta transformación Como lo dice el presidente AMLO Que se ha realizado en México Hay que tener un nivel de conciencia muy alto Y aquí con ejemplos como estos En los que un joven mexicano como SIEC Hace música de un presidente Donde cuenta quién es Si ha sido bueno, si ha sido malo Qué ha hecho Haciéndole en esta oportunidad Obviamente un homenaje Por todo lo que ha hecho A favor del pueblo mexicano De los pobres, de la gente a pie Y no solamente eso Es uno que le dice gracias Gracias a nuestro cabecita de algodón Como lo conocen En muchísimos lugares Yo creo que ya este nombre De cabecita de algodón Se conoce a nivel mundial Y obviamente que está relacionado Con el color de su cabello Que pues ya está blanquito Como el algodón Así que Ay, de verdad Que ha sido tremendo, tremendo tema Ahora sí vamos a desmenuzarlo De una manera más lenta Acompáñenme a escucharlo nuevamente Ternuritas Y obviamente que mejor Que recordarlo con el escenario Que tiene él ahí En sus conferencias de prensa En la mañanera Que yo creo que el presidente Amlo dejó la bandera Tan, tan alta O sea, de verdad Que llenar los zapatos de él Va a ser algo muy complejo Pero yo siento Que las conferencias de prensa Que él da cada día Se ha convertido En el medio de comunicación Principal de los mexicanos A los mexicanos Ya no le creen Ni le comen cuento A ningún canal de televisión Ni nada por el estilo de Bueno, la mayoría No le creen A los medios tradicionales Ya entendieron Y ya tocaron fondo Entendieron de verdad Todo lo que les habían hecho Con el FOAPROA Por ejemplo El pago que le hicieron A estos banqueros Al rescate Que se le hizo a ellos Así que No se van a dejar Engañar tan fácil Como ellos creen Te rayaste Tuve suerte Que nos deparará Que nos va a deparar Otro como él Ya no habrá Nunca más Espero que estés contento Con todo lo que lograste Gracias Te amaste mucho a México Siempre lo debes Me gusta Me gusta como tiene Un ritmito así como Suavecito Y después Le mete El flow Con toda Como tiene que ser Eso me gustó Ese cambio Tabasqueño 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 El único presidente Que se ha tomado El trabajo De recorrer Cada uno de los municipios De los 32 estados De México De saber De primera mano La necesidad De la gente De ahí De conocer Esa realidad Viene El amor Al pueblo Lo incorruptible Que es el presidente AMLO Viene de ahí Su motor Y su fuerza Es ver a su gente Ver todo el sufrimiento Todo lo que les han robado Toda la corrupción Y decir No me interesa El dinero O sea Él lo ha dicho Muchísimas veces O sea No Ese no es su objetivo Porque de otro Sería muy fácil Simplemente corromperse Y decir Como todos los presidentes Lo hicieron Voy a llegar A ser presidente Me retiro Con los bolsillos Llenos de dinero Y tras del hecho Con amparos políticos De no poder ser juzgados Y yo Fácil Rimo Rimo perfecto ¿Vieron? ¿Vieron? Que Díganme ustedes ¿Qué país Tiene la conciencia De conocer Esto? O sea De conocer Estas supuestas Ayudas y rescates O sea ¿Cómo así? ¿Quién viene a rescatarte? A mí ¿Qué me rescaten De las deudas Que tengo entonces? No En la vida real No pasa así ¿Cómo es posible Que el pueblo Y la gente Tengan que rescatar A los millonarios Que se dicen Estar en quiebra Y después Ah no Pero ¿Y es una deuda Que tienen todavía Que seguir pagando Los mexicanos Por años Pero que por lo menos Hoy en día Tienen la conciencia De decir ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y sobre todo Que no se vuelva a repetir Eso Sobre todo eso Muy cierto O sea Imagínense la labor Que él hizo Para haber sido Reconocido a nivel mundial Como de los mejores Alcaldes del mundo A veces candidato Para la presidencia Nunca se rindió No se le acabó La paciencia Uy Sí Oigan Algo que está diciendo aquí Sieg Es muy cierto La paciencia No, yo quiero que ustedes Se imaginen Algo Se los digo porque Yo a nivel personal Soy muy ansiosa Y quiero todo rápido Y quiero ya Creo que la cultura latina Y las mujeres Y uy Las mujeres colombianas Tenemos eso De que queremos Todo rápido Imagínense que ustedes Quieren emprender algo Y no ven resultados Y ya Se desaniman Y como que le hacen Otro ratico Pero se desaniman Imagínense a este señor La paciencia La paciencia Que ha tenido Para enfrentar Toda esta maquinaria De corrupción Que han estado Arraigados ahí Pegados Como unas anguijuelas Por más de 100 años Toda la paciencia Que él ha tenido Para continuar En la lucha Por más de 40 años Y que le hayan robado Las elecciones En dos oportunidades Ay no No, no De verdad Que no cualquiera Lo hace Otro como él Ya no habrá Nunca más Espero que estés contento Con todo lo que lograste Gracias Camaste mucho a México Siempre lo demostraré Manuel López Obrador Hoy es presidente Y solo chambiando Se ganó el gusto De la gente Solo chambiando Me encanta esa palabra Muy mexicana Para decir Trabajando Dándole duro Al jale O sea Chambiando ¿Cuál sería? Camellando Sería la palabra Que usamos en Colombia Para decir Estamos trabajando Estamos camellándole Camellando El presidente El presidente AMLO Trabaja Sábados Domingos Festivos Navidad Año nuevo O sea Yo lo veía En estas pasadas Celebraciones De final de año Y yo veía Y yo veía Que él estaba En vivo En vivo En vivo Cuando hace la apertura De los diferentes proyectos Cuando va a visitar Otros estados Yo decía Pero ¿Cómo lo logra Este señor? Es demasiado activo O sea Yo ya estoy cansada Y no he hecho Ni un cuarto De lo que le ha hecho Uy se levanta temprano Hace conferencias Tiene reuniones Tiene Ay no Emprende proyectos Se reúne con todo el mundo Va a los supervisas Y se lo están haciendo Ay no Es impresionante Muchos lo critican Muchos no lo quieren Que es el mejor presidente De la historia Difieren Es normal que no les guste Me parece justo Pues no Todo el mundo Siempre va a tener Un buen gusto Yo estoy contento Y feliz como lombriz Hasta que por fin Se va transformando Este país Lastimosamente Va de salida Andrés Y él no regresará Como el que viene Cada mes Disculpen Mismo dice Disculpenme Por el comentario Al final Ya no regresará Como el que regresa Cada mes Fue un buen chascarrillo Un buen chascarrillo Disculpenme señor Por decirle este apodo Lo queremos mucho Cabecita de algodón Cabecita de algodón Usted se ganó al pueblo Su cariño y su todo El mejor presidente Que ha dado esta nación Quiero agradecerle En nombre de los mexicanos Quizás no de todos Solo los verdaderos hermanos Gracias Por lo que hizo Por mi tierra Firmes estamos con usted Al grito de guerra Quiero agradecer Guau Me encantó eso Firmeza Estamos con usted Como un buen mexicano Al grito de guerra ¡Mexicanos! ¡Mexicanas! ¡Viva México! Me encanta cuando él lo grita Lo dice así ¡Ay no! Amé el grito Amé el grito Estuve por ahí en el grito Así que si no han ido A ver el video En el que estoy En el grito de independencia Este el año pasado Vayan y los chismos Se dan que está Muy chévere De verdad que Me la aconsej con toda ¡Qué vibra! ¡Qué energía! De hacerle el nombre De los mexicanos Quizás no De todos Solo los verdaderos hermanos Gracias Por lo que hizo Por mi tierra Firmes estamos con usted Al grito de guerra ¡Guerra! ¡Guerra! Tienen Me encanta Y bueno Como pueden darse cuenta Él también hizo otra canción De Amlo Que se llama literalmente así Amlo En la cual también Ya reaccioné Por si quieren ir a chismosearla También Pues mijos La verdad es que Me quedo corta De comentarios Me emociona Me llena de orgullo Y como que nos empodera A todos nosotros Los latino hablantes Los latinoamericanos El que los jóvenes Cada día Jóvenes como ustedes Y yo Jóvenes Nos Nos encaminemos más Hacia el tema De la política A escuchar A aprender Y a entender Porque nadie Va a venir del cielo A salvarnos Nadie va a venir A ponernos A un presidente Honesto Y con la finalidad De verdad De ayudar al pueblo No, no, no O sea Eso Películas y cuentos de hadas No Aquí es la cuestión Es que en la vida real Nosotros los jóvenes Tenemos que salir Votar Como decimos en Colombia Tomar el toro Por los cuernos Y hacer las cosas Como se tienen que hacer Porque ya nos dimos cuenta De lo que son capaces De lo que hicieron De toda la porquería Que tenían Y que todavía Se siguen destapando Las ollas Podridas de corrupción En México Yo pensaba En Colombia Había corrupción Y yo decía No, es que no puede existir Un país más cochino Y asqueroso En corrupción Que Colombia Hasta que llegué A conocer La política de México Y ahorita que estoy Aprendiendo de las otras Digo No, no, no Es que no se salvan Es que no se salvan Por ningún lado Pero O despertamos Participamos Transformamos Y mejoramos Esta vaina O Seguimos Permitiendo Que todo Siga igual Como siempre Lo han hecho Así de sencillito Es Así que Gracias CIEC Por ser este joven Que lidera Este movimiento Político Social Económico Que invita Que la gente Sepa ¿Quién es este señor? ¿Cómo se llama? ¿Qué significa De lo que está haciendo? ¿Qué es eso Del FOBAPROA? Informarse Tal cual Así de sencillito Así que mis queridos Me he disfrutado Esta rolita Esta cancioncita Con toda Esta rolita Se ha disfrutado Esta rolita Acuérdense que Las que somos Y los que somos De Bogotá Colombia La capital Los que son de allá Les decimos Rolos O rolas Entonces yo soy una rolita Disfrutando de esta rolita Porque en México Rolita es una canción O rola Bueno mis queridos Hasta aquí Ha llegado el video Espero que lo hayan disfrutado Que me puedan apoyar Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Colmik Corazones mexicanos Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos A ver Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos